muy buenas tardes señoras espero que estén avanzando su proyecto de su de la cartera estamos haciendo la práctica pre profesional del módulo no ayer ya les mande los les mande pdf la hoja para que ustedes puedan sacar el molde solamente les he mandado de la cartera de la cartera el molde que tiene que tener esta forma ya ya les hablé ya listo que así de este porte les tiene que quedar no entonces tenía que seleccionar su material y también seleccionar su tela bueno como yo les he dicho esto se encuadrilee se traje tela cuadrilee pero si ustedes también desean pueden hacerle flores flores de organza con sus hojitas así cualquier bordado ya ustedes son expertos listo yo particularmente he reciclado un jean y lo voy a hacer la cartera en jean es un pantalón que ya no lo usa de mi hijo entonces la parte más más bonita le he sacado bien entonces yo voy a hacer es que trataba de sacar el molde aquí y entonces ya tengo las dos partes que me van a servir para hacerla la bolsa no en la cartera pero antes de eso en un lado primero tengo que abordar entonces por ejemplo que yo lo tengo que sacar esta forma aquí está la costura que viene yo lo estoy bordando acá ya lo estoy bordando ahí y aquí también voy a bordar algo pequeño bonito voy a bordar y ya está voy a dar un diseño que más o menos que en esta parte de aquí porque esto usted recuerden que esto acá yo todavía no le cortar sólo está marcado marcado nada más está entonces yo esto lo voy a cortar y luego ya voy a cortar más entonces está parte de acá como que no en la parte de atrás acá tiene unas esquinas esas esquinas va a ser la parte de la base entonces supone que no se va a usar esa parte yo tengo que ubicar aquí en esta parte mi adorno de bordado puede ser bordado encima o bordado español ustedes saben el bordado español más fácil cómo lo van a hacer yo voy a hacer unos cuadraditos y voy a bordar en esa parte, voy a ver como lo hago, entonces yo estoy haciendo de esa forma voy a hacer unos cuadros con lápiz suavemente suavemente que no se note solo para mi nada más se va a notar y luego ya con el hilo que voy a bordar se va a perder entonces eso es lo que voy a hacer listo, entonces si ustedes no tienen tela o si tienen pueden reciclar también y pueden trabajar pero no hagan, si van a hacer reciclar y no es un cuadrile no van a pintar fuerte porque se nota se va a notar el lápiz o lo que utilicen se va a notar y no va a quedar bien así que si tienen cuadrile, trabajen con cuadrile y adentro le ponen otra tela ya porque son cuatro piezas dos para adentro que va a ser el forro y dos que son para la parte externa que se va a lucir ya entonces esta parte la parte externa es aquí donde yo quiero que porte ya entonces señoras sigamos entonces trabajando yo voy a tratar de ahora ya estoy acabando esto esta parte de acá que me he puesto a bordar y voy a buscar ahora para la parte de acá qué le puedo hacer entonces solo nos queda seguir trabajando y escoger el diseño que nosotros veamos por conveniente cuál le da más bonito a nuestra tela qué punto quieren hacer elijan ustedes por eso tienen ustedes su álbum que les he hecho hacer listo señoras eso es todo lo que les quería decir gracias